Cantante de La Chicana, del otro lado de la línea, Dolores, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola Dante, buen día, ¿qué tal? Una alegría escucharte. Sí, mutua. No, gracias. Dolores, mirá, estuvimos escuchando buena parte del disco de Ikikomori, la nueva producción de La Chicana. Algo comenté al principio del programa respecto del sentido del título, que sorprende. A quien no conoce de qué se trata, pero entonces yo te pediría, si le podés contar a la audiencia, qué es esto del Ikikomori y en todo caso por qué decidieron titular así el disco. Bueno, Ikikomori es un síndrome social que tienen en Japón, que consiste en, sobre todo adolescentes, hay algunos adultos, por supuesto, pero sobre todo en los adolescentes es común. Que no salgan de su casa, que terminen haciendo todo a través de la computadora, no salgan de su cuarto, a veces, o de su casa. Sí. Y que tengan todo, piden comida, piden sexo, todo a través de la computadora. Sí. Y ese síndrome se llama Ikikomori y ellos se llaman, o se lo llaman Ikikomori. Y, bueno, imagínense por qué le pusimos el nombre. Sí, sí. Un disco hecho durante la cuarentena. Claro. Y está tanto la gráfica, que son todas cosas de nuestras casas, como bastante de las canciones tienen mucho que ver con esto que nos pasa. Y, escúchame, Dolores, o sea, toda la producción del disco a su vez se hizo en esta lógica, si querés, a través de la tecnología, grabado en casa, con los músicos en cada casa, o como se juntaban en el estudio, ¿cómo hicieron? Mira, debo decir que la vida de Hacho y la mía no ha cambiado tanto como la de otra gente en este padecimiento, porque somos muy de estar en nuestra casa, nos gusta mucho, no tenemos hijos, motivo por el cual no cambia mucho el estado de la casa y el ánimo de la casa. Ninguno de los dos sale a trabajar todos los días, por lo tanto, eso tampoco cambió. Y tenemos un estudio en casa a donde grabamos nuestro disco. Ah, claro. Lo que sí cambió es que en épocas normales los músicos pasan y graban sus partes, y en este caso las mandaron virtualmente. Claro. Pero como cambio no es muy grande. Claro, claro. Debo contarles también que las letras, las canciones, no se compusieron durante la cuarentena, sino que Hacho me las mostró como un año y medio antes, porque los discos llevan mucho tiempo, hay canciones más antiguas, canciones más de último momento. Y cuando me mostró las canciones me dijo, la verdad es que todas las letras tienen como un ánimo un poco posnuclear, desesperanzado. Sí. Yo creo que ese ánimo fue construido por los cuatro años de macrismo, por ese desastón del avance de la derecha en el mundo. Creo que son más producto de eso. Después vino encima de todo, nosotros pensábamos que eran las letras medio posnucleares, y vino la cuarentena y la pandemia, cómo imaginarla. Así que todo fue poco. Pero si se lee algo de desesperanza es producto de la política más que de la salud. Pero está bien, ya que entiendo perfectamente esa continuidad que haces, en parte, estoy de acuerdo. Ahora, Dolores, todavía no lo escuchamos hoy, insisto que vamos a escuchar varias de las canciones del disco, pero me interesa el tema de los covers. Ya que también justo arrancamos hoy el programa con una de las canciones que estrenó el Indio Solari en el último show, y por ejemplo, de ustedes se popularizó mucho la versión que habían hecho del Tesoro de los Inocentes. En el último disco, en Ijikomori, ustedes ponen, por ejemplo, la canción del Negro Errada, Malísimo. ¿Cómo es la decisión? Que a su vez lo hacen en una versión cumbia. ¿Cómo es esa decisión? Primero elegir la canción y después darle, en este caso, un estilo bastante distinto que el original. La lección de Cobert en general, bueno, son canciones que nos dan vuelta en la cabeza, por ahí desde hace mucho tiempo, por ahí no, por ahí decimos, che, a ese disco le falta tal cosa y nos ponemos a buscar algo, características. En el caso de Malísimo la acercó Hache y habíamos visto hace poco una película que nos encantó, nos gustó muchísimo, que se llama Ya no estoy acá. Una película mexicana, que les recomiendo que la vean, está en Netflix, sobre unos adolescentes mexicanos, pero de una tribu, digamos, urbana, que es amante de la cumbia colombiana, y sobre todo de un tipo de cumbia colombiana. Y nos encantó la película y nos encantó lo musical, que es como una cumbia realentada, ¿no? Como si la pusieras en, fuera en 45 y la pusieras en 33, voy a decir esa frase de mi vieja chota. Pero vos sos un hombre muy culto y cabella, ¿a qué me refiero? Sí. No sé tus oyentes, qué edad promedio tienen. También, más culto que yo sos. Jóvenes, pero culto. Bueno, sí, realentada, ¿no? Todo, 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 así. Bueno, y Hache la llevó un poco a esa cumbia, de tipo de cumbia, que me gustó tanto. Entonces, nos habitaba en ese entonces. Y ahora, después en el caso, por ejemplo, del candombe, para el que hasta ayer reía, es de Alposta y Pedrón, donde es un tema de yo hace rato que quiero grabar. Hache también le encanta, ¿no? Los covers nos gustan a los dos, pero siempre hay uno que por ahí existe más. Hermoso, hermoso ese candombe. Y además de dos personas muy queridas, como Alposta, Luis Alposta y Tata Pedrón. Muy queridas y muy importantes en nuestro recorrido, ¿no? Son como dos eslabones perdidos en la poética y en la música en general, un tango. Los dos responden a una estética que nos coincide mucho. Y en el caso, por ejemplo, de Legitore d'Amour, que es una canción en francés, es de un grupo que se llama Lerita Mitsuko, que es un grupo francés. Un dúo, en realidad, como nosotros. Era una pareja, matrimonio, medio panchi, que hicieron capote allá en los años noventa. Y esta canción, fundamentalmente, siempre nos gustó. Y nunca nos animamos a hacerla, porque era un rock and roll, medio panchi, porque era un francés. Pero bueno, ahora estamos de vuelta de todo. ¿Sabes qué? A propósito de eso, Dolores, te iba a preguntar. Porque, mirá, te cuento una anécdota personal. Hablaba con alguien que vive afuera y que le gustaba mucho el tango, o no nos conocemos. Entonces justo me dice, ah, vos sos argentino. Bueno, recomendame, a ver, nuevos tangos. Y obviamente pensé en la chicana y le pasé algunas canciones. Y del otro lado me dice, bueno, pero esto es raro. Algunos me suenan, otros no. Entonces yo te preguntaría eso. ¿Cómo definirías vos a la chicana para un observador externo? Alguien que vive en Noruega y que está buscando tango o que escucha por primera vez. ¿Vos qué le dirías? ¿Qué es la chicana? ¿Qué estilo es? Yo le diría que la chicana es un grupo que no se encastilla en el género tango. Que es importante dentro del tango nuevo porque ha hecho, creo que es el compositor con más tangos nuevos cantados y grabados por distintas gentes, además. No solamente por mí, que soy su mujer. Lo han grabado. Tata Cedrón, Juan Batone, Adriana Varela, Chino Laborde, Tejuta Castielo, en fin, Lidia Borga, y así puedo seguir. Entonces, sí, claro, el lugar que teníamos dentro del tango nuevo es imposible ni ignorar. Ahora, la chicana, a la hora de cantar un disco o a la hora de subirse al escenario, el tango tiene un lugar del 30% de las canciones que hacemos. Lo que pasa es que parte, yo le diría a ese, al politólogo de Mario Weinfeld, que habla gente del politólogo danés o no sé qué, yo le diría, parte de la renovación dentro del género, y esto es relativo, y ahora voy a explicar por qué es relativo, es hacer convivir al tango con otro género, es decir, sacar al tango de ese tupper de culto y de celo, en el que estuvo mucho, muchos ánimos, que lo perjudicó mucho además, porque lo limitó a un sector de la sociedad, a una edad, a una estética. Me parece que nuestra generación libera de ese lugar de encierro al tango, y es parte de lo que ocurre ahora con el tango, porque nosotros somos solo un ejemplo, quizás somos los más viejos, los que empezamos hace más tiempo, pero creo que abrimos una puerta permisiva. Entonces yo al extranjero le diría eso, le diría, abrí tu cabeza hacia otros lugares, o por supuesto, podés elegir en Spotify los tangos. Sí. Si vos elegís los tangos de la chica, ahora son tangos, absolutamente tangos, no te van a parecer raros, no te van a parecer... Lo que te va a parecer raro es que de repente aparezca Leslie Suárez de Amor o Malísima. Claro, claro. Por otro lado digo que, relativo, cuando dije eso de que renovaba Mesa y el tango, si uno lo escucha a Gardel, que además estoy leyendo una biografía de Felipe Piña, que acaba de sacar, y he leído muchas biografías de Gardel, y no hace falta saber tanto sobre Gardel para sacar esa conclusión, Gardel primero empezó con canciones criollas, con razanas, es decir, con todo un repertorio de El Campo, antes de que el tango ocupara el lugar que ocupó. Y una vez que eligió el tango, digamos, como género, y lo terminó de fundar, grababa Jimmy, Foxtrot, Paso Doble, Candome, no, pero, bueno, Vals, desde luego, una cancioneta napolitana que le valió un corte crítica, es decir, no se limitaba para nada al tango. Lo que sí descubrió en el tango, porque el tango estaba muy incipiente, descubrió ahí su lugar en el mundo, pero después grababa muchísimas otras cosas. Imagínate si lo hacía Gardel, ¿cómo no lo va a hacer un artista en ese momento? Donde el mundo es lo que es, donde existe el internet y las músicas de cualquier ciudad pequeña de la India llegan a tu living. Totalmente. Encerrarse en un género me parece algo un poco bizarro. Y además innecesario. Sí, perdóname, te interrumpía porque te decía que un montón de oyentes te mandan saludos, Francisco Balaz, Carlos Caramelo, además gente que es amiga de la casa. Te hago la última, ¿están planeando tocar de alguna manera en vivo, vía streaming, presentar el disco? ¿Qué van a hacer? Mira, no nos gusta nada el tema visual, no nos llevamos nada bien con ello. Podemos no tocar, digamos. Extrañamos muchísimo, pero lo que extrañamos no nos lo da el streaming. Así que la idea es seguir trabajando en muchas cosas. Yo estoy trabajando con Nacho en un disco solista mío, con canciones mías por primera vez, que me entusiasma mucho. Entonces, bueno, no tengo ese mono, ¿viste?, de tocar por ahí. Sí, lo tengo un poco, pero... Y presentar el disco como se debe, con público, vacunado, cuando sea posible. Y más de eso no te puedo decir, y todos entenderán por qué. No, claro, claro. Pero preferimos presentar el disco y tocar cuando sea una fiesta, una fiesta cuidada, si querés, parece una contradicción. Organicémonos, organicémonos. Exactamente, sí, sí. Pero preferimos eso que salir desde el living de nuestra casa. La verdad que eso nos embola. Espero que desaparezca rápidamente. Y allí estaremos, en esa fiesta. ¿Ya lo entrevistaste a Moreno? No, no, ahora, en la próxima hora. Ah, bueno, porque... Decile que no vaya, lo de Diana Canosa. A prender el ventilador. Bueno, prometo que... No, es una tribuna que él no se merece. Debería decir eso. Dolores, te mando... Ni Canosa lo merece a él, ni él la merece a Canosa. Decíselo de mi parte. Te mando un beso grande. Otro grande. Era Dolores Solá, cantante de La Chicana. Vamos a escuchar un poquito más de ella junto a...